Diga, no van a poder creer esto Mi prima va a tomar un avión de 4 horas para visitarme Qué lindo, ¿verdad? Pero lo malo es que me acaba de llamar y pasó esto O sea, no me acaban de atrasar el vuelo Tengo que estar sentada aquí por 12 horas Así que ya sabemos que va a venir un poco molesto Así que el día de hoy decidí convertirme en editora Porque ella es muy fan de BTS O sea, es ARMY Así que aquí les voy a dejar mi proceso de edición Bueno, decidí descargarme esta app de edición llamada VivaCut Que literal hay plantilla para todo Yo voy a utilizar esta Escogemos todas nuestras fotos Y listo, ya la aplicación te la hace automáticamente Aquí te tengo en edit, así que no estés más triste Lo más hermoso que viste en mi vida Yo sé Aquí les dejo los resultados